proyectil que tú puedes ver al dispararlo hola amigos bienvenido a su canal campo de emolición una vez más a la familia de campo de emolición ok en el día de hoy gracias una vez más a los amigos de miami shooter supply les traigo un proyectil como bien les dije al principio en la introducción que es un proyecto que ustedes pueden ver cuando lo disparan específicamente debe ser en un lugar cerrado que sea bien oscuro para que se pueda ver pero bueno no obstante a eso voy a hacer algunos disparos como está cayendo a la tarde y está por llover pues me dije déjame ver si se ve algo no cuan sino en otro momento le estaré pero no quiero molestar a los vecinos están haciendo disparos a oscura vez pero bueno este es el proyecto que les quiero anunciar cortesía a los amigos de miami short supply y que en otras palabras este es un proyecto que es como los que tienen experiencia en el ámbito militar es lo que le llamamos un proyecto que es una trazadora no esto en realidad lo que pero en este caso un calibre 380 ok que vamos a estar disparando antes que no se me vaya muy lejos tengo una libreta aquí con algunos de los nombres de los amigos del canal así que bueno después se darán cuenta que lo voy a estar saludando y en especial por qué razón saqué estos nombres en su gran mayoría aunque me faltaron muchos más y si me ven que los disparos no soy muy aceptado a la hora de pegar las blancos es porque sacando los nombres estoy que no veo nada no veo los implementos la mira en estos momentos ok como pueden ver es un proyectil es un proyectil no es muy caro que tiene bueno en realidad para los amigos de otros países y poder ser extremadamente caro porque vale a un dólar cada proyectil no son 20 lo que trae la caja y sale en 19 99 pero como bien dice aquí es un proyectil a que usted puede ver la trayectoria aumenta aumenta por eso es que aumenta tú 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 ahí qué clase enredo tengo yo en mi vida aumenta bueno la visibilidad te aumenta como todo proyectil trazador que tú ves a dónde está disparando llevado al español por la potencia de iluminación que tiene no es una tecnología avanzada ok llevada a este calibre no al 380 es un proyectil de 100 el 100 grain si aquí lo dice una proyectil no es incendiario que se explique no 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 es trazador que puedes ver la diferencia lo que dice aquí you can see the different este es el proyectil que vamos a estar disparando que con que lo vamos a disparar con una legendaria de la six hour hecha en alemania que conservó por 34 35 años está la compré después de la de la 226 está hecha en alemania también es una p 232 sl que muchos amigos me han dicho que parece a la water si debe ser prima hermana en el parecido que una pistola 380 muy cómoda muy fácil para aportar como arma oculta e incluso hasta como segunda arma de apoyo este proyecto que vamos a estar disparando parece un proyecto normal fue un mero ya que ok eso es lo que en realidad parece pero bueno hay que ver ahora cómo sería al dispararlo si podemos alcanzar a ver sería bueno esperar un poquito más no era que parar el vídeo ahora y esperar a más oscuro tal vez lo hago en otra ocasión pero bueno es una de las razones fue también para poderle mandar un saludo muy afectivo a estos amigos que que puede sacar ahí a duras penas ahora porque escampó estaba lloviendo y que me faltan muchos manos pero bueno lo haré en otros vídeos vamos para allá vamos para allá así que quiero quiero ver a cómo cómo funciona a ver y si se lograra se lograra ver voy a estar disparando aquí este blanco de aquí creo que se vea si no le doy ya saben por lo que no yo soy malo no soy muy muy bueno disparando pero ahora estoy pero no veo los implementos de la mira vamos a ver cómo cómo me va a ver ahí se ve creo que si se ve ve que les dije no le di a ok ahora sí ahora sí ahora sí creo que le di qué desastre amigo llegar a viejo está ese gato no es fácil no sé si se habrá visto esto es una pistola que es de doble acción y de acción sencilla aunque la ap 232 es él no sé si habrá visto la candela pero humo si sé que hay bastante porque ya se manula hasta los espajuelos pues el calor o la humedad vamos a ver de nuevo a ver cómo nos va creo que sí que se ve lo fallé me pegué 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 creo que sí también le pegué qué pasó si a veces me pasa con con este magazine con esta pistola a que no se queda la corredera atrás y es con este magazine voy a tener que chequearlo bueno como vieron pegué algunos y algunos que lo falle no pero bueno la idea es esta la idea es ver si si cuando mi mi yerno o mi hija editen el vídeo lograron ver algo no y si no lo vieron bueno ya me buscaré de la manera que jessica o ruslan me regalen otra cajita de este tipo proyectil para poder hacer otro vídeo y en este caso esperando que los vecinos no me den bronca por estar tirando a oscuras en la noche no tendría que empezarlo así esperar un poquito más tarde que lo que debería haber hecho ahora y hacer los disparos más oscuros pero por respeto a los vecinos fue que no lo hice igual quiero quiero mandarles saludos a a carlos laureanos pero en especial a ediel a su hijo que autista de 15 años al cual le mando un abrazo y un beso como si fuera un hijo mío así que ediel un fuerte abrazo de este viejo de aquí de florida de miami flor de neipo en florida se te quiere a ediel que es el hijo de carlos laureanos quiero felicitar también a santiago fun f u n g santiago fun que cumpleaños en este mes no me dijo el día pero bueno felicidad de santiago que cumpla mucho más con mucha salud a saúl esta mujer mía escribe a saúl guiusti 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 disculpa hermano freddy girón donovan gs de costa rica raúl bardé luís cobra marco guillén de uruguay freddy castro josé aragón limón es nández julio flores raúl saldívar adolfo garcía bersalú ok adolfo garcía bersalú sebastián martín martín jorge chalú alfredo sosa ve que ya tengo que alfredo sosa julio vidal ayala g robert luis armiento manuel garcía alfio crispín jonathan steven fernando castro pedro colón cru anulfo berlanga de texax gd de miami piniel santo yaniel abraham braulio colorado arcudia uriel díaz julio maya jedi que tiene su canal jedi edc un abrazo hermano rodrigo mijare jedi más de cada comentario más ocurrente matía matía y estamos en gianeda matía gianeda mike tiene su canal también sigan mike 164 165 gran amigo del canal nunca falta hacer su comentario luis bon mario roque y tocar miami todos estos amigos ven déjame hacer una aclaración porque muchos inclusive me lo aclararon que ellos ven todos los videos aunque sean un poco aburridos lo ven hasta el final porque dicen hay algunos que me han dicho tú siempre tienes una sorpresa escondida por algún lado mario mitocayo un abrazo a su esposa también mario roque jose alborno de argentina fernando afín la mujer mía escribió argentina fernando cárcamo jose curbelo jose luis chavarría no jose curbelo jose luis chavarría henry urquia leonardo javier martini segio david rodríguez pae jose león carlos ariel orrillo aneudi monte de puerto rico ajá un abrazo hermano silvestre cru juan pisano luis vera mario valencia te toca oracio rodríguez de argentina raúl raúl gabarre gladimir vladimir ovalle jose luis garcía carlos enrique ballester cristian dimitri párraga de chile viva la patria viva omar árboles hermano déjame saber cómo te llaman si es que se puede a omar árboles chirino de 11 años este niño que es omar andrés omar árboles chirino tiene su hijo que tiene 11 años se llama omar a omar andrés si mal no tengo entendido es un niño autista también al cual le mando un saludo un abrazo besote al conde fuego y horacio de argentina ok esto es un grupo de los que pude sacar ahí con mi señora yo lo voy dictando y le va escribiendo y por más que tiene las letras así de grandes porque está cegado igual que yo ustedes ven la dificultad que tengo para poderlo leer así que hermanos amigos gracias una vez más gracias una vez más por sus palabras no 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 lo saqué a todos los que quisiera sacar pero bueno de a poco los voy sacando y les voy mandando saludos a todos los hermanos y amigos de esta gran familia de Campo de Demolición la cual les agradezco por compartir por con los amigos los hermanos familiares que se unen y se suscriben a a este canal a esta gran familia así que le doy las gracias un abrazo y bueno a Jessica a Roseland le doy las gracias una vez más por por haberme regalado este esta caja de proyectiles en 380 ok que espero 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 que me regalen hermano verdad y más si ustedes por allá en Miami ya me olvido oye regálenle las balas a Mario para que siga hablando de ustedes no verdad ok pues nada hermano nada amigo se les quiero una vez más una buena excusa para llegar a ustedes y poderle dar las gracias y nada nos vemos en el próximo dale bye se les quiere bye un saludo nos vemos en el próximo